If you don't fuck with Evil Empire, well then, you're just a bitch and it's true Yeah, agarra el micrófono, como Luca agarrándome el choto Ya no quiere ni ver lo que pasó, lastimosamente su mamá me la chupó Tu nariz, tu nariz parecía un triángulo, te estoy jodiendo bro No te calientes por favor, puta pierde todo en el casino No, 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 bro, Luca la puta que te parió Luca la puta que te parió, sos un pelado jota Bota, bota Luca, chúpame bien el choto, pelado hijo de puta, sos un magalica Mi FL anda más trambálica, y tu mamá dice que soy melódica Luca se trotea una vez por hora, él siempre a mí me chupa las bolas Como su mamá me la devora, como su mamá se descontrola Yeah, yeah Yeah, yeah